Muy bien, ahora vamos a retomar la entrevista con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que se encuentra, como dijimos, en el Cusco. Y, ministra, yo quiero volverle a preguntar por la emergencia en PISAC y también toda la ayuda que se le puede llegar a los damnificados. Se hablan ya de 100 familias afectadas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como les comenté, el Gobierno Nacional está coordinando la atención de la emergencia. Acá también está el General Chávez de INDECI. Se ha dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas y también el planeado de motobombas. Nosotros estaremos informando en el marco de esas formaciones que se hace en el Gobierno Nacional de INDECI de todos los detenimientos que se necesiten para poder darle asistencia a los damnificados. Así es. ¿Usted se encuentra en el Cusco para cumplir una serie de actividades? ¿Se nos puede contar un poco al respecto? Sí, en realidad yo estoy de pasada en Cusco. En unos minutos me estoy yendo a Purimax. Como saben, cada ministro tiene a Cesarbo una región. Lo que nosotros hacemos en estas visitas es coordinar el rol del Gobierno Nacional y los alcaldes ante la atención de emergencias. Y también voy a aprovechar para revisar con el Gobierno Nacional y los gobiernos locales sus metas de ejecución de inversión pública y así poder identificar cualquier obstáculo que tengan para llegar a las metas. Recuerden que tenemos unas metas ambiciosas para gastar la situación pública este año. Quiero saber de primera mano de qué manera el Ministerio de Economía y Finanzas puede mejorar la asistencia técnica que les brinda. Sí, yo quiero aprovechar también para consultarle que según informaciones, representantes de Odebrecht han intentado reunirse con gente del MEF. Quisiera saber sobre esa información. Sí, yo quisiera que toda la ciudadanía tenga claro algo. Cualquier asunto relacionado a una controversia internacional está en el ámbito de una competencia de una comisión multisectorial creada por ley. Odebrecht sabía eso en el 2017, que es cuando presentó una... Entonces me gustaría que la ciudadanía sepa que cualquier otra ruta distinta a esta comisión es irregular. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas no tenía nada que negociar con ello. La ley no nos da esas competencias. Le damos rotundamente que nos hayamos reunido con la empresa, menos para discutir esos asuntos porque sería irregular. Odebrecht sabía, como les digo, que la ruta regular era esta comisión y sabiendo esto, no ingresó ningún requerimiento o presentó alguna demanda formalmente. Por lo cual, esta comisión no pudo pronunciarse ni a favor ni en contra. Así es, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo va a afrontar el Estado peruano esta demanda ante la CIA? Bueno, una vez que odebrecht tomado esta ruta, nosotros nos vamos a defender enérgicamente. Tenemos la plena confianza de la solidez de nuestros argumentos y creemos que el CIA no dejará pasar por alto los hechos de corrupción en los que la empresa está envuelta. Como hemos dicho en estos días también, tenemos una trayectoria exitosa en este tipo de controversias que se respalda en el manejo responsable que tenemos de estos casos. Así que yo quiero trasladar a la ciudadanía la confianza en que nos vamos a defender enérgicamente todos los intereses de los peruanos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, que ha podido contestarnos y conversar con nosotros desde el Cusco y va luego a Purimac.